Os voy a enseñar una captura muy interesante. Mira, esto es un fondo plano, entre 51 y 52 metros. Hay unos bolos de piedra muy grandes, que tienen varios metros de altura, sobre un fondo bastante plano. Aquí no hay nada nada más que los bolos de piedra. Entonces, el comezón, el pespasto, se refugia alrededor de la zona de piedra y se aprieta en donde no están los depredadores. En este caso, si os fijáis, aquí tenemos la línea de los pargos, que están atacando. Aquí, el pargo está al acecho, detrás del bolo de pespasto. Y aquí los tenemos, al otro lado de la piedra. Decimos que son pargos con toda seguridad, porque de hecho sacamos uno. No pudimos sacar más, pero uno comprobado. Aproximadamente cerca de los 9 kilos.